Bajo profundo ritmo seductor Luzes brillan, empieza el calor En la pista la noche es nuestra Vamos a bailar hasta que amanezca Mami, tú sabes que esta noche es pa' gozar Con el ritmo en el cuerpo no vamos a parar La música suena, el DJ no perdona Vamos a romperla hasta la última hora Uno, uno, veinte, siete, nueve, esa cintura En la pista, pura locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche, solo aventuras Noche de fiesta, no hay quien nos pare Baila conmigo, deja que te lleve En esta pista somos los reyes Noche de fiesta, hasta que amanece La noche está encendida, todo el mundo en acción Bailando sin freno, sintiendo la pasión Cada movimiento al ritmo del tambor Sigue el reggaeton, siente el calor Uno, uno, veinte, siete, nueve, esa cintura En la pista, pura locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche, solo aventura Esta noche, solo aventura Noche de fiesta, no hay quien nos pare Baila conmigo, deja que te lleve En esta pista somos los reyes Noche de fiesta, hasta que amanece Panos arriba, toda la gente No se detiene, la musica no se enciende Esta noche, no hay quien nos pare Noche de fiesta, no hay quien nos pare Baila conmigo, deja que te lleve En esta pista somos los reyes Noche de fiesta, hasta que amanece La fiesta no termina, sigue la emoción Bailando juntos, sintiendo la vibración Noche de fiesta, somos los reyes Hasta que amanece, aquí nos quedamos Bajo profundo ritmo seductor Lo quiero